El peronismo debutó como una confederación municipal de partidos, lo cual es un dato totalmente nuevo, porque los 24 peronismos que se presentaron, ninguno tiene nada que ver con el otro. ¿Incluís al de Maza también ahí? No, 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 yo hablo del peronismo oficial, vamos a decir, lo que era PJFPB. Debutó en esta elección como una confederación de 24 partidos municipales. Está en la situación de los radicales post-2001. ¿Por qué? Porque el PJ de Misiones no tiene nada que ver con el PJ de San Juan, y el de San Juan nada que ver con Cristina ni con Randazos. Entonces, me parece que esa es la primera lectura, que es el abordaje del peronismo, que es lo que realmente hablamos cuando hablamos del peronismo. Segundo dato, Cristina Fernández de Kirchner ha quedado reducida a una dirigente local. Sí, municipal. Es una dirigente provincial, en el mejor de los casos. Por decisión propia, además. Por lo que sea, pero se equivocan los dirigentes que suponen que tienen una conversación con un dirigente de otro tamaño. La sensación que me da, y me parece el dilema más difícil del peronismo, es cómo resolvés en el mundo empoderado, de los ciudadanos empoderados, en el mundo de las conversaciones, un partido sin liderazgo monológico. Porque el peronismo es un monólogo. El peronismo es un partido tan del siglo XX que lo único que admite es el monólogo del líder. Y eso no va más, porque los ciudadanos no lo quieren más. Eso queda reducido, primero en Menem a 25, ahora en Cristina a 34, camino a 20. Entonces, el gran problema me parece que... Eso no es lo que significa, la gente se cansó del peronismo. ¿Cómo 34, camino a 20? ¿Por qué es el proceso de Menem? ¿Por qué va a ser distinto? O sea, esta idea... ¿Ponete está diciendo que el peronismo murió? No, yo no estoy diciendo que el peronismo murió. Yo digo que las organizaciones... Mirá cómo lo subestimaron a María. En las organizaciones electorales en las cuales se presentó un formato, no van más. Pero, el peronismo tiene una característica desde que nació, que es monologuista. El peronismo se ordena con un líder. No casualmente, cuando pierde ese liderazgo, entra en crisis. Ahora, ¿hay posibilidad para un partido monologuista? ¿En el mundo de las conversaciones? ¿En el mundo de las personas empoderadas? ¡Gracias!